que lo que nos llevará es a poder ir a generar digamos disponibilidades por economías en los ejecutores para poder atender las prioridades que en este momento de acuerdo a las instrucciones presidenciales son infraestructura y programas sociales. Debido a la brecha en la recaudación tributaria de 1.025 millones de quetzales al 16 de mayo, el Ministerio de Finanzas Públicas emitió la semana pasada una norma de control y gestión para las instituciones ejecutoras, informó Carmen Abril, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal de la Cartela del Tesoro. Y para ese efecto el Ministerio de Finanzas Públicas lo que ha hecho es emitir unas normas no son de contingencia, son de control y gestión del gasto. Entonces no obstante estamos teniendo esta brecha a lo interno en el equipo técnico digamos estamos llegando a cabo todos los análisis necesarios para poder levantar digamos ese desempeño en cuanto al cumplimiento voluntario, pero del lado de finanzas digamos sí hemos trabajado fuertemente en las normas que ya se emitieron la semana pasada de control y gestión para poder asignar los recursos disponibles a las prioridades de las necesidades más sentidas de la población. Infraestructura y programas sociales, esas son digamos las que no por ninguna manera, de ninguna causa deben ser desatendidas, pero digamos las normas de control y gestión de gasto aplican a todas las unidades ejecutoras y hay o sea es una serie digamos de medidas que se están tomando para que nosotros podamos tener control de la mejor utilización de los recursos del Estado.